Hace poco se hizo un vídeo de los probables récords que Cristiano Ronaldo rompería en la Juventus. Es por eso que ahora realizamos una contraparte para demostrar la manera neutral en que hacemos las cosas en el canal. Es por lo tanto que hoy mostraremos 5 récords que muy probablemente Messi, romperá este año. Número 5. La obtención de su quinta Champions League. Desde el 2015 el Barcelona no gana esta máxima competición europea a nivel de clubes, y es que a partir de ese año comenzó el dominio del Real Madrid, pero actualmente con el buen inicio del club laugrana y la difícil situación que vive el conjunto blanco tras la partida de Cristiano Ronaldo, se ve a un Barcelona contendiente al título. Número 4. Máximo ganador de títulos con un solo club. El astro delantero argentino tiene en su haber 33 títulos ganados con el Barcelona, solo siendo superado por Ryan Keats quien ganó 36 con el Manchester United a lo largo de su carrera. Esta temporada si el conjunto catalán se adjunta el triplete podrá empatar el récord del galés e incluso antes de que finalice el año superarlo. Número 3. Jugador con más partidos en el Barcelona. Este mismo año igual podría subir hasta la segunda posición de más partidos disputados con su club, ya que hasta ahora lleva un total de 661 encuentros jugados, con lo que solo está por detrás de Xavi Hernández que tiene 767 partidos, e Iniesta con 674 partidos. Muy raro sería que esta campaña no logre superar a su ex compañero Iniesta. Número 2. Jugador con más triunfos en la liga. Iker Casillas sostenta el actual récord de más victorias conseguidas por liga, con un total de 334 partidos ganados. Por detrás se encuentra Messi que hasta el momento cuenta con 326 partidos ganados. Si el Barcelona sigue con el buen paso liguero que lleva hasta ahora, el delantero se apuntará a un récord más a su lista. Número 1. Sexta bota de oro. Realmente esto no sorprendería a nadie si llegara a darse, Messi desde hace ya un tiempo viene siendo el máximo anotador de su equipo aunado a las asistencias que da. Por si fuera poco él es el actual campeón de goleo de la presente temporada y el último ganador de la bota de oro. Es por eso que si al final vuelve a repetir como ganador, no solo repetiría como pichichi de la liga, sino que sería la sexta que gana empatando a Telmo Sarra como máximo ganador de esta distinción, al igual que para el argentino significaría la tercera de manera consecutiva, algo que nadie había logrado antes. Ahora díganme, ¿cuál récord creen que rompa primero? Si el video te gustó, por favor suscríbete para más contenido como este.